Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas, y la felicidad, gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja, y la felicidad, y la felicidad, robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia, y la felicidad, trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar, y la felicidad, nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía, y la felicidad, conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas, hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido, las cosas simples y especiales, como a tu gente que abrazaste solo en navidad después te invade, el orgullo y el egoísmo trabajando a diario, pa' emborracharte los domingos, o en el peor de los casos, viendo tele en esa silla, hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla, si, yo, la vida es un parpadeo, donde la meta es ser feliz, al menos así yo lo veo, nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al morir solo llevamos lo que disfrutamos, y es que, esta vida, esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah, yes, gratis que sí, all we need is love, yeah, aprovechala, vívala, vívala, all we need is love, all we need is hope, yeah, yes, gratis que sí, juro que me parece ayer cuando jugaba Perinola, parecía que pase media hora, el tiempo es la locomotora, más rápida, conocida hasta ahora, por eso debemos aprovechar las horas, todo el que haya sentido, el dolor de un ser amado, fallecido estará convencido de lo que hoy le digo, trato a buscar motivos, que me respondan porque estamos vivos, y después de muchas noches sin dormir he comprendido que, all we need is love, all we need is hope, yeah, all we need is love, yeah, all we need is hope, yeah, all we need is hope, yeah, all we need is love, yeah, all we need is hope, yeah, Recuerdo lo que dijo el amor de mi vida el día en que su madre, justamente perdió la suya, dijo que nos preocupamos por tonterías, tonterías que hacen que la felicidad se destruya, que sea confundido la felicidad con dinero en exceso, mientras la vida se escapa sin retroceso, hoy no se pueden dar besos en lugares públicos, donde sí se puede hacer campaña a los políticos, si lo estudiamos notamos que el amor es segundo plano, excepto el amor por lo que tengamos claro, como el carro, la casa y toda esa paja, que no nos podremos llevar cuando dormamos en la caja, esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah, es un cantito si, all we need is love, yeah, aprovechala, vívala, vívala, all we need is hope, yeah, all we need is love, all we need is hope, yeah, Vive cada año cual se fuera el último life, a new life, a new son, nuevo día Vive cada instante como si fuera el único y no te preocupes por tonterías Vive tu vida pues pelear en una cola, comprarse una pistola, vivir a solas Y la felicidad que, gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja Y la felicidad que, quejas, quejas Y la felicidad que, robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia Y la felicidad que, trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar Y la felicidad que, nunca dar los buenos días, vivir en la monotonía Y la felicidad que, oírệnonedas la aportación, vivir en la universidad Oír con el incento y no amar, no será el único y no amar, ni sea Y la felicidad que, quejas, 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 quejas Digañen en el asistencia, el único y no amar,metro sencilla Y el único a Gracias por ver el video.